Twin Busch, Germany. Su socio competente en el campo de las plataformas elevadoras y el equipamiento para talleres de vehículos, con 11 sucursales en 7 países. Hoy le mostraremos cómo montar su destalonador TWX-400. Su destalonador TWX-400 se entrega en un solo paquete. Sus dimensiones son 122 centímetros de anchura, 77 de altura y 107 de profundidad, con un peso de 120 kilogramos. Primero, abra las lengüetas metálicas de la tapa de la caja de transporte. A continuación, retire la tapa y abra las solapas de los laterales. Retire la lámina. El brazo destalonador y el cilindro están sujetos con una brida. Retírelos. El destalonador también está fijado a la base del palet con dos tornillos. Quítelos también. A continuación, puede levantar el destalonador del palet. El volumen de suministro incluye el destalonador de neumáticos con brazo destalonador, un cilindro, una placa de cubierta y una goma de protección de la llanta, un perno con pasadores de bloqueo y cuatro anclajes resistentes. Retire los muelles del brazo destalonador y colóquelos a su alcance. Ahora se puede colocar el brazo destalonador. Deslícelo en el destalonador del neumático y fije el brazo con los tornillos Allen con muelles. El muelle se inserta debajo del brazo. Una vez que haya introducido los dos tornillos con resorte y las tuercas, dirija su atención al tornillo de la parte delantera. Empuje el tornillo solo hasta que pueda colocar el cilindro en el soporte entre el brazo del destalonador. Ahora coloque el cilindro y empuje el perno a través. A continuación, se fija en ambos extremos con los pasadores de bloqueo. Ahora conéctalo al brazo del destalonador. Retire el circlip y saque el perno. A continuación, el cilindro se fija al brazo destalonador mediante el perno. Vuelva a colocar el circlip. Conecte ahora los tubos de aire comprimido. La manguera más corta se inserta en la parte inferior. La más larga en el extremo superior del cilindro. Coloque el protector de llanta y atornille la placa de cubierta al destalonador de neumáticos. Su TWX-400 ya está listo para su uso. Su caja de almacenamiento TWX-400-A5 está optimizada para el destalonador TWX-400 y se suministra en un solo paquete. Para insertar la caja de almacenamiento, afloje ligeramente los dos tornillos del TWV-X-400. Puede montar la caja de almacenamiento en el lado izquierdo o derecho del TWX-400. Apriete los tornillos. Su caja de almacenamiento TWX-400-A5 ya está lista para su uso. Su brazo auxiliar TWX-400-A7 está optimizado para el destalonador de neumáticos TWX-400 y se suministra en un solo paquete. En primer lugar, retire el disco auxiliar ya montado del TWX-400. A continuación, monte el brazo auxiliar y fíjelo con los tornillos suministrados. Como se muestra aquí, asegúrese de que el muelle de retorno del brazo auxiliar se ajusta al tornillo de la parte superior. Apriete todos los tornillos. Su brazo auxiliar TWX-400-A7 ya está listo para su uso. Su mesa de rodillos TWX-400-A10 está optimizada para la destalonadora de neumáticos TWX-400 y se suministra en un solo paquete. Retire la película y las bridas. El volumen de suministro incluye ocho tornillos de unión y ocho anclajes de alta resistencia. Coloque las patas de la mesa de rodillos e inserte dos tornillos en cada pata. Una vez introducidos todos los tornillos, apriételos bien. Puede ajustar la altura de la mesa a sus necesidades individuales utilizando los dos tornillos de la parte exterior. Su mesa de rodillos TWX-400-A10 está completamente montada y ya puede utilizarla. Visítenos en una de nuestras sucursales. Con 11 sucursales en 7 países, también en su barrio. Le ofrecemos asesoramiento y demostraciones de productos en nuestras salas de exposición. Así como venta y servicio técnico in situ con nuestra flota de servicio. Logística de almacén con un amplio stock de productos disponibles para entrega inmediata. Piezas de repuesto y servicio de reparación. Vídeos de montaje con instrucciones paso a paso. Así como un desarrollo constante de nuestros productos. Todo de un mismo proveedor. Desde elevadores hasta desmontadoras y equilibradoras de neumáticos. Galardonada nueve veces como la mejor marca. TwinBush. Su competente proveedor de talleres de automoción. Planipo. ¿Cómo va a huir? Par십 humans. ¿Cómo va a huir? Angez. Gracias por ver el video.